saludo mi gente saludo estamos aquí mi gente en un nuevo vídeo estamos aquí mi gente en un nuevo vídeo y como está la tortura y tranquilita acabo mi gente de limpiar el criadero acabo de limpiar el criadero mi gente lo criadero que mantenerlo limpio ya que ya que si uno lo mantiene sucio eso llama mucho insecto y cucarachas y todo eso mi gente y pueden enfermar la tórtola ven allá mi gente tengo una manera sacada con un solo pichón la pinta la pinta puso su primer huevo ayer hoy pone el otro ya se va a echar otra vez y esa la blanca de ahí mi gente ya hoy tiene 14 días ya está casi sacada pero como están las demás ahí ahí están la de mato otra imagen el criadero estaba el criadero está bien bonito mi gente porque lo limpie y hace como 15 minutos limpia el criadero miren qué bonito ustedes no se imaginan mediante la pluma que había ahí ustedes no se imaginan el plumero que había ahí mi gente en esa domática yo se la sembré esa domata para que ya se sientan en su en su hábitat natural y esas ramas y ahí mi gente que ya que la tórtola lee los días que llueve ya le gustan pagarse en ramas secas y la tarde cuando son nubladas también se paran en la en la rama de los árboles secas y ahí le gusta cantar y recrearse mi gente no hay suerte para reproducirlo no hay suerte mi gente tengo dos rolos una hembra que nada más ponen de vicio y en ese nido de esa manera siempre hay una que pone los huevos de vicio hasta cuatro huevos ponen mi gente de vicio y cuando la tórtola habanera saca ella ella suele darle comida también a los pichones ella suele darle comida a los pichones bueno mirenla ahí mirenla ahí esa esa que yo subí un vídeo de ella que creo que se llama Cholón de monte alimenta pichones de tórtola habanera creo que es así que se llama si no mal recuerdo miren esa misma que está ahí esa pone muchísimo huevo de vicio en ese nido esa y alimenta a los pichones también mis tórtolas son bien mansas mi gente miren como me brincan arriba mis tórtolas son bien mansas tienen hambre mi gente tienen hambre las demás están juchas las habaneras ustedes saben que las tórtolas habaneras son son media bronca y están juchas mi gente porque cuando estaba limpiando el criadero esos pájaros estaban ya ustedes saben volando para aquí para allá para aquí para allá por eso en nombre de dios pronto quiero hacer un criadero aparte allá afuera en ese químico para la tórtola habanera lo voy a hacer de dos niveles uno abajo y uno arriba haré uno abajo para la tórtola habanera y uno arriba para dos parejas de rolones a ver si puedo reproducir rolones mi gente esa hembra pone mucho miren mi gente esa hembra de rolones que está ahí pone muchísimo mi gente como un macho y nada más dura 3 y 4 días echada y deja el nido porque estos pájaros son complicados para reproducir en cautiverio hay que tenerlo aparte y con mucha privacidad mi gente porque son bien delicadas miren miren ese compañero de ella es el mismo ese mismo que bajó ahí esa lo parece que yo voy a apartar mi gente cuando haga el criadero afuera ese compañero de ella o también yo puedo agarrarla es mejor la otra hembra mi gente la que yo le agrabe la que estaba ahí hasta la ala blanca mi gente me suben arriba hasta la ala blanca se me suben arriba la ala blanca, la collarina y los rolones menos la tórtola habanera porque la tórtola habanera son alzadas una sola tórtola habanera me brinco arriba una sola me brinca arriba una sola miren miren son ladrones miren jugándome en maíz ya se está acabando en maíz hay que comprarle es un macho esa es la blanca es un macho fíjense mi gente para los que no conocen los machos de la blanca los machos de la blanca tienen el pecho más grande la cabeza más grande también son un poco más grandes de tamaño y tienen en el cuello y arriba de la cabeza un color como morado bien encendido la hembra no tiene ese color encendido mi gente para ustedes mirenlo ahí miren déjenme ver si se ve el color mirenlo ahí mi gente la cabeza morada y el cuello morado ese es un macho si usted conoce los machos de la blanca y tiene la cabeza más grande la cabeza más grande pecho más grande y mucho brillo en la cabeza y en el cuello la hembra no tiene ese brillo en el cuello mi gente y son un poco más pequeñas así es para que conozcan la tórtola a la blanca a la hembra y el macho concho le empantaron esta le empantaron miren ese nació aquí ese es más viejo de lo que nació aquí ya es adulto ya está empezando a cantar esa es la blanca que va allá esa nació aquí ese fue el primero que nació aquí miren que coincidencia el que está al lado también es una hembra que también nació aquí mi gente de la de la la blanca que me ha nacido aquí se murieron dos se me murió una que estaba semi adulta allá y una que se cayó del nido como que se golpeó y de ese golpe murió pero nada para adelante el tiempo de reproducción vuelve y entra en diciembre ella este año se cierra allá ya la tortola silvestre la que están sueltas la tortola de los campos ya están emigrando lo que quiere decir que ya no están reproduciendo ya cuando yo voy al campo siempre veo mucha la blanca volando en el aire mucha mucha la blanca cuando usted ve mucha tortola en grupo volando en grupo en los campos pues en el mismo pueblo también que usted ve mucha tortola volando juntas eso es que están emigrando porque la tortola cuando emigran mi gente cuando se reproducen y se cierra el tiempo de reproducción ella emigra mi gente a otro lugar para encontrar más comida mi gente ya que cuando están en un lugar mucha tortola la comida se le pone escasa y ellas emigran a otro lugar mi gente y luego cuando entra el tiempo de reproducción ellas ya están acostumbradas a reproducirse en un lugar y vuelven a ese lugar y emigran mi gente se lo sé yo lo sé y lo digo porque aquí donde yo vivo mi gente hay una pareja de tortola a la blanca que esa pareja de tortola a la blanca mi gente nada más están aquí cuando es tiempo de reproducción mi gente ah bueno mi gente que lo que son suscriptores viejos saben que yo atrapé dos pichones de tortola a la blanca ahí arriba en mi criadero en una jaulita yo le puse una trampa y atrapé dos pichones de tortola a la blanca esos dos pichones mi gente que yo atrapé de tortola a la blanca son hijos de la pareja que yo le estoy diciendo de la pareja de tortola a la blanca que solamente vienen aquí cuando es tiempo de reproducción y cada vez que se ve el tiempo de reproducción mi gente ellas se van mirenlo ahí ese es más viejo de los que me nacieron aquí pues si mi gente cada vez que el tiempo de reproducción se cierra ellas se van y cuando entra el tiempo de reproducción ellas vuelven y por eso yo sé mi gente que las tortolas cuando se van en tiempo de reproducción que emigran y cuando vuelven y emigran es porque ya están acostumbradas a anhelarse en un lugar si ustedes se fijan lo que crían tortolas mi gente hay tortolas que se reproducen y nada más se reproducen en un solo nido por ejemplo es que yo tengo una pareja de tortolas y que nada más se reproducen ahí y todo el tiempo ahí en ese nido que está ahí y todo el tiempo se reproducen ahí y ahí y ahí y eso mismo pasa cuando ya están en los montes mi gente porque yo he visto tortolas a la blanca mi gente que siempre se reproducen en un mismo paro bueno la pareja de tortolas a la blanca que le estoy diciendo mi gente ella siempre se reproduce en una mata de tamariendo que hay cerca de mi casa siempre se reproducen en esa mata de tamarindo nunca cambian de lugar siempre ahí y así sucesivamente mi gente ya le expliqué mi gente porque las tortolas emigran y hay que tener el criadero limpio mi gente miren que bonito ese es mi criadero las tortolas se sienten más cómodas en su criadero limpio miren ya se ponen a buscar pajaritos ahora ya buscan pajaritos hijo amiguita porque cuando uno limpia el criadero siempre aparecen cucarachitas y muchos insectos y ellas se lo comen me hace una pausa pero una pausa para echarle comida ahí están algunas comiendo vamos a ver si bajan más ya que ya está un poco jucha la habanera porque yo estaba limpiando el criadero hay gente para que se deleiten lo que son amantes de la tortola para que se deleiten ahí mi gente con esas lindas aves ahí desayunándose es porque son las 8 de la mañana ahí se están desayunando mi gente yo le he hecho en la mañana su maíz calqueado con alimentos de crecimiento ligado ya que tengo pichones que están creciendo y a la hora de la 12 cuando yo bajo del trabajo le he hecho apite un poco de apite le he hecho o a veces le he hecho arroz cocinado o le he hecho pan también y las semillas de chino a mi gente que ya le gustan le he hecho llamas le he hecho un paron le he hecho y el el ¡Gracias! 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 Esa manera que se escucha cantando, mi gente es una manera que está fuera de criadero ella se reproduce mucho por aquí y siempre visita mi criadero no sé si se escucha en el video hasta aquí el video, mi gente, ya ustedes saben suscríbanse al canal denle like, activen las notificaciones y compartan mis videos para que seamos más saludo y que Dios derrame muchísimas bendiciones suscríbase a mi canal, mi gente amante de la tórtola RD RD de República Dominicana saludo y que Dios derrame muchísimas bendiciones nos vemos en un próximo video ¡Gracias!